Que vivan los estudiantes Que rujen como los vientos Cuando le meten al oído Sotanas y regimientos Pajarillos libertarios Igual que los elementos Caramba y zamba es la cosa Que viva lo experimento Caramba y zamba es la cosa Que viva lo experimento Me gustan los estudiantes Porque levantan el pecho Cuando le dicen harina Sabiéndose que es aprecho Y no se hacen sardomudos Cuando se presente el hecho Caramba y zamba es la cosa El código del derecho Caramba y zamba es la cosa El código del derecho Me gustan los estudiantes Porque son la levadura El pan que saldrá del horno Con toda su sabrosura Para la boca del pobre Que come con amargura Caramba y zamba es la cosa Viva la literatura Caramba y zamba es la cosa Viva la literatura Que vivan los estudiantes Jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan Ni animal ni policía Y no le asustan las palas Ni el ladrón de la jauría Caramba y zamba es la cosa Que viva la astronomía Caramba y zamba es la cosa Que viva la astronomía Caramba y zamba es la cosa Que viva la astronomía Caramba y zamba es la cosa Que viva la astronomía